les tenemos que contar una historia bastante triste a la vez que indignante el pasado año 2023 una adolescente gaditana acudía a urgencias a quejada de dolor de cabeza fiebre mareo y el trato de los servicios sanitarios pues fue todo al revés si el diagnóstico hubiera sido rápido y eficiente ni a lo mejor estaría hoy con nosotros porque falleció por una meningitis que fue confundida por drogas y por abuso sexual y para hablar de todo esto que yo supongo que será desde hace un año una mala vida tengo al otro lado de la vía telemática a sus padres plácidos muy buenas cómo está a lo que tiene que estar usted muy buena pues ya ves tirando para antes mal como se puede y nada y a ver si sacamos algo de la verdad de lo que ha ocurrido y y hace justicia sobre todo cuénteme plácido cómo fueron los días previos a la fatídica fatídico hecho del fallecimiento de su hija pues mira ese día que fuimos yo desde luego estaba trabajando y me llamó mi otra hija diciéndome que se había ido al medio al hospital mi mujer con la niña entonces pues mi intuición es de salir del trabajo y para para ese hospital de esa lugar de barrameda y nada pues me encontré como una película película que llegó mi hija al al hospital al hospital y en el fecha antes por tú sabes que llega al hospital y te permiten el la atención la atención dijo que la máquina estaba que cerrar después la dejaron sentada uno una media hora aproximadamente allí sentada sin hacerle nada después la permitieron para adentro para hacerle unas pruebas las pruebas de la orina la prueba de la sangre y salió como vamos salió la mujer la esa doctora poesía y doctora nos dijo que que le habían tomado una pastilla había tomado algo de droga y nosotros lo hicimos que droga no habíamos tomado que no ha tomado ninguno porque esto va con nosotros llevaba dos dos o tres días con nosotros y después pues que no que no que la niña toma droga y vamos a hacerle otras pruebas que le hicieron ya una después le hicieron otra y le dijo que no que la niña había tomado droga que va a hacerle una tercera prueba que había dado negativo entonces se ha dado negativo porque siguen siguen haciéndole la prueba de la droga total que le hicieron una tercera prueba ya le dijo vamos a venga vamos a pipí y la niña dijo que no que no tenía ganas ya de hacer pipí normal entonces pues la metieron a la fuerza la metieron a la fuerza para adentro a nosotros no a mi mujer la sacaron para afuera porque dijo que la niña no quería hablar delante de delante de delante de la madre entonces ya le hizo la tercera prueba la metieron para intro forza fuerza forzadamente sin sin permiso de unos padres porque es una menor y le hizo daño y le hizo daño allí había un atechigo que vio cómo lo atrató pegándole por razón el peso que sí que habla que sí que a pipí que venga le metieron la goma y entonces pues le hicieron daño en sus partes y ahí en ese momento pues normalmente se como le metió la goma forzadamente por la lechimaron y desangró un poquito entonces ya de ahí dará de ese momento dijo que habían abusado de ella que posiblemente habían hecho una violación y mi niña le ponía la mano en la nuca y entonces él dijo que la vida iban a hacer una prueba también de unos golpes que le habían dado en la nuca y a raíz de todo pues dijo que había eso una violación una película una película entonces pues nosotros estábamos en shock entonces la niña pues la sacaron otra vez para afuera aceptaron en la sillita no le pusieron nada no le hicieron nada solamente le hicieron tres veces la prueba perdiendo el tiempo y ahí pues adentro le dio un paro cardíaco donde uno según dijeron ellos unos 30 40 minutos no no siete minutos siete minutos la primera y después 11 pero de una tercera de cuarenta o una segunda una segunda una segunda le dio 11 minutos entonces pues el oxígeno al cerebro ya no les no le llegaba no les llegó mucho tiempo pues se quedó el cerebro sin oxígeno y y hasta ahí entró para la cardiorespiratoria y ya los médicos de él pusieron un tratamiento pero el tratamiento que se le puso fue para la transmisión sexual una infección para la transmisión sexual que según me dieron los pedidos lo que hizo fue encharcarle los pulmones el hospital pasó una denuncia una demanda a la policía judicial por por violación y droga nos llamaron a los médicos forenses para que la examinará va por violación y ahí estuvimos nosotros esperando mientras que a mí ya tampoco lo hacía nada examinando lo que es el móvil de ella esperando a que le ella estuviera un poquito estable para poderla examinar médico forense porque se negó a realizarle la examinación de mientras que no se podía estabilizar todo eso fue entre el día 10 y la madrugada del 11 el día 11 entró un médico de relevo y dijo que todo esto se podía haber evitado que porque no hicimos un traslado urgente para cádiz que mi hija no tenía posibilidades en este hospital el hospital virgen del camino y nosotros le dijimos que era la doctora la que no nos permitía hacer el traslado este médico pues pidió un traslado un helicóptero para trasladarla el día 11 no apareció el helicóptero tuvimos que esperar una ambulancia que hubiera disposición tuviera para trasladarla la trasladaron la ambulancia con la policía por delante llegamos a cádiz sobre la una y pico ni media o algo así y apenas llegamos así con los papeles del informe médico que tenía aquí porque como no se habían dado cuenta nada más que con las analíticas la infección de sangre que en la sangre que tenía era una infección muy alta que le faltaba plaquetas y que tenía bien claro que era una meningitis en los tres informes salió salió lo que tenía la línea tenía lo que tenía en la sangre porque seguían por asterisco ni ya tenía por lo menos de dos a tres asterisco de infección en la sangre yo no sé por qué no tiraron por ahí y su mujer yo supongo que la indignación sería impresionante el hecho de perder a una hija debe ser lo peor que puede pasar en la vida están recibiendo ayuda psicológica para llevar el día a día de esta gran injusticia en los pagando nosotros porque el hospital de seguridad social dijo que no tenía por qué pasarnos un psicólogo puesto que es un duelo y el duelo lo tenemos que pasar nosotros mismos por nuestra parte entonces no lo hemos estado pagando nosotros privados porque es lo único que hacen no nos facilitan nada todo es a cuesta de dinero todo a costo pagándolo nosotros tenemos que estar pagando tres psicólogos para uno para mi madre uno para mí otro para mí mi otra hija cada vez que vamos lo único que te dice que yo lo único que puede hacer es darnos vía psicólogo con nuestro médico de cabecera que sea ella la que nos trate porque no tenemos derecho a un psicólogo por la seguridad social porque es un duelo y el duelo lo tenemos que pasar suelo entonces nos hemos estado pagando lo que hemos podido porque como comprenderá un psicólogo es caro y son tres los que hemos estado pagando hasta que hemos podido entre el que hemos ido trabajando menos y los costos que hemos tenido nos costaba trabajo gracias a dios hemos tenido muchas ayudas de familiares que sí nos han estado ayudando continuamente y nos han estado ayudando económicamente también en el trabajo exactamente lo mismo también nos han ido ayudando y respecto a ahí pues sí no hemos tenido problemas con lo que es los psicólogos hasta cierto punto y oíganme yo sé que eso no le va a recuperar a su hija pero les ha pedido a alguien disculpas por todo lo sucedido no en ningún momento todavía estoy esperando todavía estoy esperando que por lo menos digan me o me llame diciendo perdón o lo siento o algo de ayuda no en el achar día de hoy ni una simple llamada todo al contrario lo único que han sabido es entrar al ataque a defensiva y decir que somos un oportunista que somos somos unos apropesados que estamos apropesando toda la ocasión para sacar dinero que somos unos apropesados siento por reírme porque es que muchas veces me cuesta creer en la humanidad y su proceso de denuncia supongo que estarán en un proceso de denuncia y de reclamación obviamente por la pérdida de Nerea valenta o creen que pueden llegar a tener justicia la justicia necesaria y lógica para la pérdida de Nerea valenta la verdad que valenta habiendo pruebas que no es una cosa que digamos que no se sabe por dónde mete mano que es todo lo contrario porque hay muchas pruebas de la negligencia que se ha hecho se han cometido de 3 a 4 fallos y que todavía lo que hacen es darle larga porque en un principio que no aparecieron papeles pedimos triaje el triaje de si han hecho que no había que se había tirado no han aparecido datos incluso los papeles firmados sobre el médico que trató a mi hija no aparece el nombre de la doctora por vía judicial yo si los tengo porque pedí los informes al mes y tengo el nombre de la doctora y eso pero después cuando mi abogado pidió el otro triaje apareció uno con otro nombre distinto de otro médico no aparece el de la doctora que trató a mi hija y habiendo ahí esas pruebas como es que todavía no han hecho nada como es que esa doctora todavía sigue trabajando en el mismo hospital sigue exactamente igual no han hecho nada había un montón de mismas negligencias por casos parecidos que tengo bastante información hay también un informe diciendo el médico que no está vamos el médico al siguiente día el relevo de ello diciendo que sabían lo que tenía bueno pues si saben lo que tenía porque no lo ha tratado como meningitis porque la trataron como violación y droga Plácido y su mujer no saben lo que lo siento no podremos nunca reponer la falta de Nerea ojalá el caso vaya para adelante no le van a reponer como digo la pérdida de su hija pero ojalá se haga justicia y que su caso sea conocido por todo el mundo y muchas gracias por atender a IMAX Televisión ¿Puedo decir una cosita? por supuesto, por supuesto, adelante Plácido nada, que Sanluca, que se vuelque en hecho que no sabe ni tiene idea de lo que hay ahí adentro y nada, por otro lado, gracias a ustedes y a una persona que es muy especial para nosotros que es Raquel Aranda de Yodo y Voz que nos ayuda muchísimo y nos está ayudando muchísimo no sé si la conocerá es una gran persona nos ayuda no a nosotros solos sino a muchos casos y nada, y gracias por esta oportunidad muchísimas gracias Muchas gracias a ustedes un saludo y lo dicho espero que aunque no le puedan reponer la pérdida de Nerea que se haga justicia y que este caso no se vuelva a repetir allí en Sanlúcar de Barrameda y que los médicos que están para ayudarnos y que es la primera atención pues que por lo menos hagan su trabajo y no se vayan por otros caminos aunque teniendo en cuenta que todos nos podemos equivocar pero teniendo en cuenta las vidas humanas es lo más importante un saludo a los dos por favor y mucho ánimo y mucha fuerza Gracias